¡Hola! Yo soy Yanni y bienvenidos a mi canal. Hoy como veis por el título os traigo, por fin, el vídeo más pedido y es el recorrido por mis estanterías manga 2022. Y es que os voy a enseñar todos y cada uno de los mangas que tengo en mis estanterías. Los más de 750 tomos que hay actualmente. Os voy a enseñar tomos que llegaron desde hace muchísimos años hasta justo el 31 de diciembre de 2021. Todos los nuevos que vayan llegando en 2022 vas a tener que esperar un poquito a verlos en cada uno de los compras manga. Pero antes de empezar a enseñaros todos y cada uno de los tomos, os recuerdo que en la cajita de información os voy a dejar un montón de links donde están las reseñas, primeras impresiones e impresiones de muchísimos de los mangas que os voy a enseñar. Y si hay alguno que os gustaría que reseñara o que le hiciera un vídeo dedicado a ese manga, dejádmelo en los comentarios y lo haré lo más pronto que pueda. También os recuerdo que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales donde podéis seguirme y ver contenido nuevo de manga, anime, fangirleo, diario creado por mí en el que estamos hablando de las opiniones de las nuevas obras que estoy leyendo, de lo que van apareciendo los nuevos animes, todo, todo, todo lo tenéis, todo en la cajita de información. Y ahora ya sí, no me lío más y voy a enseñaros los 750 tomos que hay en mi estantería. Y el vídeo va a ser largo, así que cogeros algo, detenten pie, porque se vienen muchos minutos muy entretenidos. Esta es la estantería grande donde está el grosso, la mayor parte de mis mangas, y es la que os voy a estar enseñando ahora. Vamos a ir balda por balda y os voy a enseñando todos y cada uno de los tomos. Este es el primer estante, el de arriba del todo. Y vamos a hacer una cosa, os voy a enseñar primero las figuritas que tengo delante y luego ya los mangas detrás porque no queremos aquí que se nos caiga nada. Aquí delante tengo los funkos de Jasmine y de Aladdín. Los dos me los regalaron, son de la película de imagen real de Disney. Y bueno, son preciosísimos. Y aquí tengo pues una pequeña también Jasmine, esta es de la película de Disney de dibujos animados. Y aquí está el libro de ilustraciones de Atelier of Wissart, que si queréis verlo contenido, hay un vídeo en el canal donde se os enseña todas y cada una de las imágenes. Aquí delante tengo también el funkos de Inosuke, que es mi personaje favorito de Kimetsu no Yaiba. Y al lado la cuposquet de Zenitsu. Y detrás tengo esta pastelita de Atelier of Wissart, que viene con el tomo 6, que por detrás tiene un mini calendario de 2021. Por aquí tengo esta... No me acuerdo el nombre de esta cosa. Este standing de Inosuke, monísimo, como si hubiera llovido. ¿Veis? Que tiene un paraguas detrás y está lleno de barro, es precioso. Este me lo conseguí en Aliexpress. Y aquí al lado tengo las Amiibo de Canela y Candrés, que me vinieron con el juego de la Wii U de Animal Crossing. Y aquí delante dos minifiguritas que son como peluchitos, que me regaló mi mejor amiga hace un montón de tiempo. Bueno, como podéis ver, de aquí tengo del 1 al 14 de Requiempo del Rey de la Rosa. Es una obra que me encanta, de Ayacano, que en breve se va a terminar y va a dar mucha pena. A ver cómo termina esta obra, pero es una maravilla, tenéis que leerla. Otra obra maravillosa que tenemos encima es la de Given, con sus 6 primeros tomos que han salido en español. A ver si pronto podemos tener el 7. Y aquí arriba tengo dos tomos únicos, el de Lynx, de Natsuki Kisu, que es la autora de Given, que es una maravilla de obra. Y encima Boy Meets Maria, de Peyo, que debería ser una obligada lectura para todo el mundo. Siguiendo por aquí, tengo los tomos de Atelier. Tengo del 1 al 8, ¿vale? Aunque aquí podéis ver que el 1 no está, porque se lo tengo prestado a mi mejor amiga y no nos hemos podido ver para que me lo deje. Pero bueno, no pasa nada, yo lo tengo y sé que ya no tienen buen recaudo, así que eso es lo importante. Y bueno, aquí están del 1 al 8. Por ahora, Flak, me pasa igual. Tengo todos los tomos del 1 al 8, que ya lo sabéis, adoro esta obra. Pero al menos se lo tengo prestado a mi mejor amiga y pues no me la ha podido dar. Pero bueno, esta obra tenéis que leerla sí o sí o sí o sí. No hay más. Al lado tengo los 9 tomos de Blue Period, que son los que han salido hasta ahora. Es una obra que me encanta, cada vez se está poniendo mejor. Y que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo siempre. Al lado tengo algunos tomos únicos, como el de Jack Casemira, pero no se toca, de Scarlett Verico. Que es una autora que ya sabéis que me ultra encanta. Y al lado, Queen and the Tailor, de Scarlett Verico. Que es una de sus nuevas obras que sacó Milky en tomo único. Y al lado tengo los dos tomos de Twilight of Focus y Twilight of Focus Overlap, de Yanome. Que bueno, son... este overlap continúa la historia de Twilight, pero igualmente son dos tomos únicos. Aunque obviamente el segundo no se puede leer sin saber la historia del primer. Encima de estos tengo aquí debajo Pájaros de Saint Rila, de Ranmar Rosarilla, que es el tomo número 1. Me gustó un montón este tomo 1, de verdad, no me lo esperaba tan sexy. Encima tengo los 5 primeros tomos de Blue Morning, que es un drama BL histórico, con mucho fuego. Que estoy encantadísima con él, de verdad, estoy flipando con esta obra. Encima tengo Nights, que es un tomo único de Coyoneda, que es la autora de El Pájaro que tiene la abuela. Y me gustó un montón. Encima tengo el tomo de Restart After Come Back Home, una obra que me encantó. De verdad, me robó el corazoncito. Y esperando estoy que en enero sale la continuación. Paso a esta de que en la de, como veis, tengo el 1 al 4 y el 5 aquí, de Insomniac After School. Que la verdad es que me está gustando bastante y me ha sorprendido mucho la historia. Justo debajo tengo los 11 tomos que hay hasta el momento de Love at 14. Que es una obra que solamente le queda un tomo para estar completa. Pero es una obra preciosa que os voy a recomendar un trillón de veces. Porque es que, es que esta obra me roba el corazón cada vez que la veo. Debajo está el tomo único de All Night Long, de Muno. Que, bueno, estuvo bien, pero esperaba más de esta obra, sobre todo por la sinopsis que tiene. My Broken Mariko, de Waka Hirako. Otro tomo único que esperaba que fuera más dramático. No sé, por todas las críticas pensé que me iba a gustar muchísimo más de lo que me gustó. Debajo tengo los 3 tomos de la obra de Golden Ship, de Kaori Osaki. Que no fue todo lo que yo esperaba, aunque no estuvo mal. Y por último aquí debajo tengo 3 tomos únicos, que son Los Dioses Mientes, de Kaori Osaki. Obra que adoro de la autora, de verdad es lo que más me ha gustado de ella hasta el momento. El Príncipe del Mar, también de Kaori Osaki, que este me defraudó un poquitito. El último debajo es Mi Amigo Capricornio, de Otsuchi y Masaru Miyokawa. Que esperaba más de esta obra, y no sé si es que la leí en un mal momento o qué, pero no me terminó de gustar del todo. Aquí tenemos el segundo estante, que va a ser mucho más fácil de enseñaros, porque solamente tengo dos obras. Así que vamos a ello. Empiezo por aquí con las cositas que tengo en este lado, y tengo esta ilustración de aquí que hice yo para el sorteo de Instagram. Que pues son Inota y Kageyama, ¿vale? Los dibujé yo y los pinté. Y este es el que usé para la fotografía y decidí quedármelo porque no había quedado muy allá, porque este papel de acuarela que compré era un poquito mierdita. Y para los que se sortearon sí usé uno mejor y quedaron muchísimo mejor los dibujitos, pero este me gustó y me lo quise quedar por aquí. Y aquí detrás, que debería estar pegado, pero es que siempre se despega, es una ilustración de Haikyuu. Aquí tengo el acrílico, que ya me acordé de la palabra, de Daichi, que me lo regaló mi mejor amiga, y es la imagen de la cuarta temporada. Y aquí, como podéis ver, tengo una figura de Daichi, un Sawamura, que quede claro cuál es mi personaje favorito de Haikyuu. Incluso tengo aquí también la chapa con el número de su camiseta, que es el 1, porque es el capitán. Y también aquí, ¿veis? Tengo un llaverito de Daichi y tengo también el de Asahi, que me regaló Aini por mi cumpleaños. Aquí tengo dos figuritas de mi amado Shikamaru Nara, que es mi personaje favorito del manga anime. Aquí lo tengo como un mono chibi, preciosísimo, con esa caradita de enfadado. Es que es precioso esta figurita. Y aquí, pues, el Funko de Shikamaru, que fui hiper feliz cuando dijeron que lo iban a sacar. Porque tiene aquí, pues, las sombras y demás, y me parece una auténtica maravilla. Al lado tengo a Todoroki, de Boku no Hero Academia, que es mi personaje favorito. Y adoro el Funko de Todoroki, de verdad, porque tiene el hielo por un lado, el fuego por otro. De verdad, creo que tiene muchísimo detalle y es una maravilla. Aunque pesa mucho y tengo siempre que apoyarlo detrás. Y al lado, pues, a Zoro, Loro no, a Zoro, que es mi personaje favorito de One Piece. Y tenía que tenerlo aquí al lado. Y detrás tengo un llaverito de Chifuyu, de Chifuyu de Tokyo Revengers, que es mi personaje favorito. Y lo tengo aquí, colgatito. Sí, este estante está como en mis husbandos, aunque quede claro, ¿vale? Bueno, es el último, que ya veréis quién es, porque el que pegaba aquí, pero de resto son todos mis husbandos. Aquí detrás tengo el Funko de Kyo, que es la versión normal, porque no conseguí la especial. Al principio, pues, me iban a traer en la tienda la decisión especial, pero no pudo ser posible. Y me quedé con la normal, porque yo igualmente quería a Kyo. Así que aquí la tengo, y si en algún momento me consigo la especial, me la compraré también, porque Kyo fue uno de mis primeros husbanditos. Aquí detrás, que no se ve, lo voy a tapar así la luz, para ver si se ve mejor, ¿sí? Está Chifuyu, que es mi personaje favorito de Tokyo Revengers. Y es, como veis, un acrílico del vestido con la ropa de Atoma. Y aquí delante, que es el único que no es mi husbando, pero es que la adoro. Y pegaba aquí, está, pues, Chopper. El Funko de Chopper, porque es que adoro el Funko de Chopper. Me parece lo más bonito del mundo. La cabeza le pesa un montón, pero es súper bonito y me encanta Chopper como personaje, y por eso lo necesitaba tener. Pero está aquí con los demás husbandos, aunque no es mi husbando, pero yo le amo, la adoro, y es preciosísimo. Esta vez no voy a quitar las cosas delante, porque es muy fácil enseñaros lo que hay aquí. Del tomo 1 al 45 de Haikyuu, de Haruichi Furudate, tengo todos los tomos, a excepción del 26, que iría aquí. Porque no está disponible actualmente en ningún sitio, a no ser que tengas 200 y pico euros la última vez que lo miré, para comprarlo nuevo o de segunda mano. Entonces, pues, hasta que no esté disponible a un precio razonable, pues no me lo voy a conseguir, porque está imposible. Pero bueno, que por lo menos tengo todos los 44 tomos restantes en inglés del manga, y ya los he leído y he flipado con esta historia. Y volviendo aquí, pues, tengo aquí arriba el tomo 1 en español, porque necesitaba tenerlo en mi idioma. Y en mi canal tenéis una comparación de la edición de España y de Reino Unido, Estados Unidos y demás, o sea, la inglesa, de esta obra. Por si queréis ver las diferencias entre uno y otro. Antes no lo enseñaré, pero aquí tengo un tutorial de peluche que lo tengo desde hace un montón de tiempo, me lo regaló mi mejor amiga, y aquí está custodiando mis mangas. Y la otra obra es del 1 al 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 y 30, de Kimi Nito Doke, de Karuhoshina. Es una obra que me estoy haciendo actualmente y que me estoy consiguiendo los tomos que están disponibles. Y ya os adelanto que la gran mayoría de los que faltan ya están pedidos, llegarán en breve. Los veréis seguramente en las compras de enero. Y también me está pasando un poco como con Haikyuu, y es que hay 4 tomos que no están disponibles. Aquí está el tercer estante, como podéis ver lo tengo doble, por lo que voy a quitar toda la fila de delante para enseñaros lo que hay detrás. Y luego volvemos con la delante, ¿vale? Que es mucho más fácil. Pero antes os voy a enseñar los poquitos que tengo aquí, que son los peluches de Kimi y Man de BT21, que son los personajes de BTS. Concretamente serían el de Jimin y el de J-Hope. Aquí tengo mi primer Funko, que fue el de Miki de Kingdom Hearts. Adoro a Miki y me gustó mucho el Kingdom Hearts. Y pues era una maravilla tener este Funko. Y aquí tengo un Totoro que nunca quiere estar bien puesto, ¿vale? No sé si se va a ver porque es minúsculo. Y no se quiere estar aquí. Chao. La postalita que vino con el primer tomo de Una Enfermedad Llamada de Amor, de Megumi Morino. Una obra que os ultra recomiendo. Y por este lado tengo el Tsum Tsum de Miki. Os digo que adoro a Miki. Y aquí tengo una figurita que también es Tsum Tsum de Mini. Como sé que me iban a hacer preguntar, os respondo que esto de aquí lo hice yo. Son una base que hice con cajas de cereales. Que si queréis os hago un pequeño tutorial para YouTube más adelante. Y es para que, primero, no pese demasiado en la estantería. Porque tampoco es plan de ponerle mucho peso a la estantería. Y segundo, para poder elevarlo y poder crear una segunda... Aquí tengo los tomos de Stroke Edge, del 1 al 10, de esta obra de Yosaki Saka. La primera de todas que se publicó en España. Es una obra que me gusta un montón. Y que hizo que me empezara a gustar un mogollón la autora. Y que actualmente sea de mis favoritas. Al lado tengo la obra de Amar y ser amado, Dejar y ser dejado, de Yosaki Saka. Es una obra de 12 tomos. Que me gustó bastante también. Es un poco diferente a Stroke Edge. Y se nota el cambio de una obra a otra. Aunque, obviamente, en medio de esta va otra historia. Que tengo en otro sitio colocadita. Pero bueno, que son dos obras maravillosas de la autora. Al lado tengo los 16 tomos que conforman la obra de Érase una vez nosotros. Una historia que me gustó un montón. Y que me encantaría releerla porque hace mucho que no la leo. Aquí al lado tengo la obra de Nuestra salvaje juventud. 8 tomos terminada. Publicada por Milky Way. Es una obra que me gustó un montón. Los primeros 4 tomos tengo la edición especial. Limitada con las portadas de las protagonistas. Y el resto, pues, son así las portadas. Es una obra que me gustó bastante. Aunque el final se me quedó un poco escasito. Aquí al lado tengo un BL en inglés. Que se llama There are things I can tell you. De Eda Komofumufu. Es una obra preciosa. De verdad, preciosísima. Es un tomo único que como podéis ver es bastante gordito. Y os digo, una auténtica maravilla de historia. Y al lado tengo los 7 primeros tomos de Sweat and Soap. Es una obra de la que siempre os estoy hablando. Que es una maravilla. Y que ya no queda nada para tenerla completada. Ya he colocado los tomos delante de nuevo. Y aquí está el 8 y el 9 de Sweat and Soap. Que era lo que faltaban porque no me cabían junto a los otros. Al lado, como podéis ver, tengo los 3 tomos primeros. Los 3 primeros tomos. Porque hemos descubierto que hay un tomo 4 de Fruit Basket Another de Natsuki Takaya. Esta es la secuela de Fruit Basket. Que como podéis ver la tengo al lado. Los 23 tomos de Fruit Basket en la edición antigua. La de Colorinchis. La primera que salió. Y me hubiera gustado poder poner esta después de la de Fruit Basket. Para que tenga sentido, ¿vale? Porque esta es la original y esta es la secuela. Pero, como podéis ver, esto es un Tacomón. Esto es un V6. Y me quedaba un poco raro el tamaño. Los saltos de alturas me estaban poniendo nerviosa. Así que esta al revés. Aquí al lado tengo del 28 al 33 de Yona, Princesa del Amanecer. Y los 27 anteriores, ¿dónde están, Annie? Pues en su cofre. Y es que tengo los otros cofres de Yona. Por lo que los demás tomos están todos allí. Pero estos tomos del 28 al 33 todavía no tienen ningún cofre. Por lo que tengo que ponerlos en algún lado. Y qué mejor que en la estantería que están aquí bien protegidos. Al lado tengo La Blanca Nieves, Peli Roja. Los 8 primeros tomos que han salido de la obra. Y al lado, que se está cayendo todo el rato. Tengo los 6 tomos que conforman la obra de Buenas Días, Bella Durmiente. Una obra que tenéis que leer sí o sí. Porque son solo 6 tomos. Y porque es una maravilla de historia. Es preciosa, de verdad. Y al lado tengo el tomo 1 de Una Enfermedad Llamada Amor. De Megumi Morino también. Como digo, esta señora es una reina. Y también tenéis que leer esta obra que acaba de empezar a publicar Norma. Y que es otra maravilla. Siguiente banda que como podéis ver, aquí están todos estos mangas. Esta vez lo tengo colocado un poco extraño. Algunos detrás. Otros delante. Y es que bueno, me voy quedando sin espacio. Y una tiene que estar pensando en nuevas formas de ponerlo. Pero bueno, os voy a enseñar las figuritas primero como antes. Y luego los mangas. Empiezan con estos dos de aquí. Que como podéis ver, son Winnie y Piglet. Piglet es de Miniso. Es una cajita que venía sorpresa. Que es de todos los personajes de Winnie and Pooh. Y escogías una y te salió un personaje aleatorio. Y bueno, a mí me salió Piglet. Vamos a dejarlo en que me salió Piglet. La historia original se la saben otras personas. Y aquí al lado tengo el fungo de Winnie. Que como podéis ver, está dentro de un tarro de miel. Tiene las abejitas. Y es precioso, de verdad. Es exclusivo de Primark. Encima de estos tomos, tengo a Makoto Tachibana. De Free. Es mi favorito de este anime. Y como podéis ver, está ahí. Monísimo, tirado en su flotador verde. Aquí tengo el fungo de Elsa. De pequeñita. Que Elsa es mi personaje favorito de Frozen. Es que adora a Elsa. De verdad, reina absoluta. No porque sea solo reina, sino porque lo es. Tengo a un Naruto chiquititito. Con la ranita. Aquí atrás tengo un acrílico de Todoroki. De un artista. No recuerdo el nombre. Y sé que tengo su tarjeta por algún lado, pero no sé dónde. Y como podéis ver, es Todoroki. Con un vestidito de gatito. Es precioso, por favor. Aquí atrás tengo, si no se cae, la chapa de Your Lie in April. Que venía con el primer tomo de la obra. El fungo de Simba. De la película de Rey León de Disney. Y aquí abajo tengo esta figura. De Taylor Mercurio. Que tiene más años. Bueno, más años que yo no. Tiene los mismos que yo, por lo menos. Esta fue la primera figura que yo tuve. O sea, es que si la veis bien, está bastante desmejoradita la pobre. Le falta una ceja y todo, pero bueno. Aquí detrás tengo el descubre de Norma de otoño de 2021. Aquí tengo los siete primeros tomos de Spy Family. Que me está gustando mucho. Aunque siento que últimamente está un poco repetitivo. Y aquí al lado tengo la obra completa de Michiko Lobo de Yoki no Giri. Una obra de cuatro tomos. Que tenéis que leer también porque es un souyo maravilloso. De fantasía, súper cortito y ameno. Un poco tópico, pero la verdad es que es una maravilla de historia. Aquí delante tengo los dos primeros tomos de la edición. Kansen Ban de Tokyo Revengers. De Ken Wakui. Como veis tengo del 0 al 13 de Jujutsu Kaisen. Al lado, que son los tomos que han salido por ahora de la obra. Que me está gustando un montón. Y aquí al lado tengo el tomo recopilatorio de la antología de Yosoyisaka. De historias de amor. He quitado los tomos de delante para enseñaros que detrás tengo Love.com de Ayana Kahara. Los 17 tomos que conforman la obra publicada por Planeta. Tengo los 18 tomos que conforman la serie de Instituto Orange House Club de Vizco Hattori. Que fue una odisea conseguirme los 18 tomos porque en este caso también es una obra que está descatalogada. Esta es de Panini y pues el que más me costó conseguir fue el tomo 8. Pero al final lo conseguí y aquí está la obra completa. Y aquí al lado tengo los 11 tomos de Your Lie in April de Naoshi Arakawa o Shigatsu wa Kimi no Uso. Aquí delante tengo mi mayor sorpresa del 2021. Hanako-kun, el fantasma del lavabo. Los 11 tomos que han salido por ahora de la obra. Es una historia que como digo me ha sorprendido bastante. Yo ya me había visto el anime pero es que os digo lo que hay después de lo que se adaptó al anime es ultra maravilloso. Me tiene enamoradísima esta historia. El dibujo es un espectáculo. Y de verdad que os lo digo siempre leed Hanako porque es que es una auténtica maravilla de historia. He quitado los tomos de Hanako para enseñaros lo que tengo detrás. Y aquí arriba tengo el tomo 1 de Welcome to the Ballroom. Debajo tengo el tomo 1 de Tiger and Wolf de esta edición de Planeta que vale 1.95. Y debajo esta cosa tan finita de aquí es el capítulo 1 de Tokyo Revengers. Tomo 1 de Nosaki-kun y su revista mensual para chicas. Una obra que me gustó mucho tanto su anime como este tomo 1 y debería continuarla. Pero no he tenido tiempo ni dinero y he dado prioridad a otras obras. Justo debajo tengo el tomo 6 de Orange de Ichigo Takano. Que lo tengo solito aquí porque los 5 tomos de la obra los tengo en su cofre. Que está en otro lado. Debajo tengo el tomo 1 de Inu Porbuku SS de Cocoa Fujiwara que no he leído. Aquí debajo tengo los 3 tomos que conforman la obra del patito feo que surcó los cielos. Una obra de Shike Kawabata que me sorprendió un montón. Me gustó un montón y no he hablado nunca de esta obra. Me parece fatal porque de verdad que me gustó muchísimo más de lo que yo esperaba. Aquí debajo tengo una obra que voy a sacar de aquí. Porque es Daytime Shooting Star, el tomo 1 de Mika Yamamori. Y digo que lo voy a sacar porque quiero seguir esta obra. Y siempre se me olvida que está aquí y que tengo que continuarla. Entonces la voy a sacar para ponerla al otro lado, para verla y para comprarme los tomos siguientes de esta obra. Porque ya está bien de tenerla aquí pendiente. Y debajo tengo los 12 tomos que conforman la obra de Platón y Kipenu. Esta balda de aquí os digo que es un poco la balda olvidada, ¿vale? Lo siento mucho por estos tomos de aquí. Pero la verdad es que los toco poco, los leo poco y os voy a enseñar cuáles son. Voy a empezar esta vez de adelante a atrás y aquí tengo el especial Sawyer de 2018 de Norma Editorial. Durmiendo entre lobos de Nana Shiva, un tomo único, muy bonito. Tres tomos que conforman la serie de Enamorada de Saki Akawa. Típica pero muy bonita y entretenida. Venga, déjate querer de Nana Shiva, obra de dos tomos entretenida. Los cuatro tomos de mi vida con Senjiro Yamamoto, obra que no se completó nunca por parte de Renat. Faltó el último tomo y obra que yo solamente me he leído el primero y estuvo bien, pero poco más. Debajo tengo Somos chicos de menta de Wataro Yoshizumi, los seis tomos que conforman la obra. Aquí al lado tengo mi eterno pendiente que a ver si en algún momento de este año le doy prioridad, un poquito aunque sea. Que son los tres primeros tomos de Sailor Moon. Una de mis primeras obras, bueno por no decir mi primera obra de anime y yo tengo su manga súper parado. Aquí detrás tengo el uno y el tres de Nana, de Aiyazawa. Una obra que estos dos tomos me los dio mi hermana porque ahí ya le regalaron los cinco primeros. Y no sé si en algún momento terminaré Nana porque me gusta la obra, pero me da pereza hacerme 21 tomos de una obra que no he terminado. Y que no parece que vaya a terminar. Aquí debajo tengo los nueve tomos de la edición Kansenband de Fusiyugi de Yuwatase que no he leído, pero ya veréis como en breve les damos solución a eso. Spoiler de otro vídeo del canal que veréis, espero que breve. En febrero seguramente. Al lado tengo la preview manga de Primavera de 2018 y la de Verano de 2017. Aquí debajo tengo los seis tomos de la edición especial de Marmalet Boy de Wataru Yusuzumi. Obra que me gustó mucho, aunque es de reconocer que no recuerdo gran cosa de lo que pasa aquí. Mi queridísimo, qué difícil es el amor para un otaku. Los cinco primeros tomos, obra que le voy a dar prioridad de este año porque se va a acabar primero. Y segundo porque es que la amo y siempre se me olvida que está aquí mi pobrecita obra. Y yo necesito leer esta obra porque es una maravilla. Aquí al lado tengo la obra de Niven Verano de cuatro tomos de Haruka Kawachi. Es una obra maravillosa y me da muchísima pena de que muy poca gente la conozca, de verdad. Porque es preciosa, tiene un dibujo espectacular, una historia muy muy buena. Y aquí al lado tengo los cinco tomos de Paredesquís de la edición antigua. Y no la he leído. Creo que debería leerla ahora que están otra vez sacando los tomos. Y así voy comentando con la gente qué es lo que me va pareciendo esta obra. Pero me han dicho que es una maravilla, es la mejor de Aiyazawa. Y pues no sé, tengo que comprobar si es cierto eso o no. Aquí delante que no os lo había enseñado tengo unas figuritas chiquititas de Sakura. Esta está aquí como deprimida, la pobre caída. Y detrás tengo así el de Black Paddle. En esta esquinita tengo obras que no sé cuándo las continuaré. Como Naruto, que tengo los cinco primeros tomos que me los regalaron. Y amo a Naruto, es uno de mis animes favoritos. Pero su manga nunca sé si hacérmelo o no porque son 72 tomos. Es mucho espacio y mucho dinero. Y si me hacen una edición mejor, me lo pienso, ¿vale? Pero ahora actualmente con esta edición que tiene Planeta no me convence. Bueno, estos son de Glenath, pero ahora la tiene Planeta. Y amo a Naruto, me encantaría tenerla en un futuro, pero por ahora no es mi prioridad. Good Nightmare es un tomo único, ¿vale? Es un Gaijin. Es una obra que tengo firmada. ¿Veis? La tengo aquí firmada. No se ve muy bien. Me encanta este tomo. Una pena que solamente fuera un tomo porque creo que podría haber dado mucho más a la historia. Black Torch. Esta obra que nunca he sabido si continuar o no. Tengo que darle otra oportunidad a ver si me convence esta vez el tomo 1 y la continúo. Este tomo único de The Seven Ladies Sins, que son la historia de Van y Elaine. La obra de The Seven Ladies Sins original no la tengo y no sé si me la haría, pero la de Van y Elaine la necesitaba tener. Koino Kamisama es un tomo de historias recopilatorias de Naoshi Komi, autor de Nisekoi, que me gustó un montón. Y también tiene el prólogo de Nisekoi. Y aquí está Darling in the France, el tomo número 1, que está bueno, me gustó un montón su anime. Y la verdad es que leyéndome el manga me animé un montón y seguramente me haga con la obra completa, pero no es mi prioridad y por eso la tengo aquí. Quitando los tomos de delante, aquí tengo La Empalagosa Dieta del Amor de Mika. Al lado tengo El Secreto de Madoka, que también me gustó un montón. Jardín de las Palabras es el manga de esta película de Makoto Shinkai. Nen Nen None es una obra muy bonita, que es la misma dibujante que Horimiya. Y me encantaría que hicieran una continuación de este manga porque creo que es muy necesario. Y al lado tengo el tomo de El Primer Amor de Mai Ando. Aquí tengo el tomo único de PxP de Wataro Yoshizumi. Debajo tengo el tomo 1 de El Dulce Akar de Chi. Tengo el tomo 1 porque es de estos que valen 2 euros, ¿vale? Por eso lo tengo, quería tenerlo. Es a todo color. Los 5 tomos de Imadoki de Iwatase, que fue una de mis primeras obras manga de la estantería. Los 5 primeros tomos de Aruji Susumiya. Una hoguera con la que me he peleado un millón de años de si continuarla o no. Porque nunca me termino de leer los 5 primeros tomos, siempre llego del 1 al 3. Y de ahí no paso. Entonces, no sé si le daré otra oportunidad y veré qué hago con ella. Debajo tengo esto de aquí, que si no recuerdo mal, es el capítulo 1 de Kimetsu no Yaiba. Sí, el tomo 1 otra vez de Naruto porque yo tenía este que vale 1.95 y luego me regalaron los 5 primeros tomos. Igual tengo el de Magi, el laberinto de la magia, que no lo he leído. Y debajo tengo Blooming to You y Octave que también son tomos 1 y son de estos, estos 4. Son de las ediciones estas que saca Planeta, que más baratas para que empieces obras. Y aquí las tengo. Estos dos, que son Yuris, los leí en una lectura conjunta con Aini y Aisiver. Y tenéis el vídeo en el canal por si queréis verlo. Y para terminar con este estante, tengo los dos tomos de Detective Conan de Go Shao Yama en esta edición. Que me vinieron en un pack que valía 10 euros. Y en algún momento de la vida también tendré Detective Conan entero, pero por ahora tampoco es una prioridad. Pero por lo menos tengo dos tomitos de la obra. En esta edición preciosa que sacó Planeta hace un tiempo y que es una maravilla. Como veis este estante de aquí lo tengo repleto de cofres con tomos. Por lo que va a ser muy rápido enseñaros lo que hay. Rápidamente, allá atrás veis un peluchete Squirtle, que es uno de mis Pokémon favoritos. Tiene una cara un poco feita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí atrás son los especiales, como podéis ver. El que vino con el tomo 30 de Yona con las postales. Que tenéis un vídeo en el canal por si queréis verlas todas y cada una de ellas. También este que es un libro también de ilustraciones de Atelier of Witch Hat. Que lo tenéis en el canal. Y este es un juego de cartas de Atelier of Witch Hat. Aquí tengo la Planeta Manga número 1. Única que me compré y que no he leído todavía. Delante, como podéis ver, tengo los cofres de Bakuman. Con los 20 tomos que conforman la obra, más los carácter y cosas así que tiene dentro. ¿Vale? Es una obra que me he leído hasta el tomo número 4. Y tengo que leerla completa en algún momento de la vida. A ver si toca este año o otro. Pero porque cada vez la voy atrasando más. Si quito los boxes, como podéis ver, tengo la obra completa de Ataque a los Titanes. Esta caja la tengo torcida para que quepa mejor. Pero aquí están del 8 al 17. No sé por qué está este aquí. Pero bueno. Creo que me equivoqué al colocarlos, ¿ves? Porque aquí está del 1 al 7. Y también tengo el 1 y el 2 del Levi. Porque esta caja, como podéis ver, la tengo repetida. Porque yo no tengo el cofre del primer, la primera parte. Y este es el de el final. Porque mi hermana se compró el especial. Y ella no quería la obra completa de Ataque a los Titanes ni el cofre. Por lo que me lo quedé yo. Así que tengo dos cofres iguales de Ataque a los Titanes. Y aquí caben los 7 primeros tomos. Que son los que deberían ir. Y el 1 y el 2 de Levi. Con el pequeño especial este aquí del prólogo. Bueno, como podéis ver, lo tengo mal colocado, ¿vale? Porque aquí está del 1 al 7. Aquí está del 8 al 17. Aquí está del 18 al 28. Y aquí está el 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Aparte del especial este Beginning. Que me cabe aquí. Y también las dos postales que venían con el especial. Y aquí tengo la firma del autor. Que también venía con esto especial del último tomo de Ataque a los Titanes. Y quitamos a Charlie Brown. Y a este señorito. Tengo los dos cofres de la provincia de Berlán. Que los tengo de este lado. ¿Para qué? Primero quepan. Y segundo, porque me encantan las ilustraciones que le han puesto a estos dos cofres. Estos de aquí son del 11 al 20. Que me sobra espacio, por cierto. Y en el otro lado, obviamente, están del 1 al 10. Y este especial que venía con el tomo 13. Que me cabe perfectamente en este primer cofre. A mi gente a la que no le cabe en el primero, pero sí en el segundo. Pues hasta aquí el último estante. Y nos vamos con otra estantería. Porque esto no ha terminado todavía. No hemos terminado todavía. Aquí os enseño otro estante. Que bueno, este estáis acostumbrados a verlo. Porque es el que sale detrás de los vídeos. Así que tampoco me voy a liar demasiado en enseñar. Aquí arriba, como veis, tengo los dos cofres de Noragami. Que han salido hasta ahora. Y tengo del 1 al 10. El 11, 12, 13 y 20. Y los tengo así porque básicamente, pues, por el 13 es por el que voy. Y el 20 lo compré porque es el que venía con el segundo cofre. Y así podía seguir guardándolos dentro y no separarlos. Como me pasa, por ejemplo, con Yono o con otras obras. Justo debajo tengo los 25 tomos que conforman la serie de Nisekoi. De Naoshikomi. Una obra que me gusta un montón. Reloj de arena, los 10 tomos que conforman la serie de Hinako Asihara. Al lado tengo la obra de Namido Usagi. Los 10 tomos que la conforman. De Aiminase. Una obra que es súper tópica, ¿vale? Pero que me divirtió muchísimo y me gustó un montón. Al lado tengo Noragami. Los 4 primeros tomos de la obra. Que a ver si me los leo. Esta obra me estaba viendo la nieve y me ha gustado un montón. Aquí arriba tengo los 15 tomos de Horimiya. Que podéis ver, aquí tengo los 11, 12, 13, 14 y 15. El primer cofre de todos. Y el segundo pues no ha salido porque falta el último tomo de Horimiya. Para terminar la serie. Justo debajo tengo los 9 tomos de Kids on the Slog. De Yuki Kodama. Otra obra que me da muchísima pena que la gente lo conozca. Aunque a mí me falta el tomo extra, ¿vale? Que es el bonus track. Que concluye la obra. Porque cuando yo me la leí dije, aquí hay algo que no me cuadra. Y era por eso. Porque me faltaba este tomo. A ver si me lo consigo pronto. Al lado tengo los 7 tomos que conforman la serie de Asylum Boys. De Yushitoki Oima. Una obra que me gustó bastante. Aunque el final fue un poco extraño. Y al lado pues mi queridísimo Sakura. Card Captor Sakura. Los 12 tomos de la obra original. Y los 3 primeros de Clear Card Arc. Todos de las Clam. Y aquí tengo la guía del juego de cartas. Y encima tengo las cartas de Clam. Obviamente. Y bueno, es una obra que me encanta. Una de mis primeras obras también de mi estantería. Sakura Siempre Forever. Y adoro tenerla. Y espero a ver si consigo continuar Clear Card pronto. Porque me vi el anime. Me gustó. Me he leído estos primeros tomos. Me encanta. Pero no he podido continuarla. Porque le he dado prioridad a otras obras. Hasta aquí esta estantería. Que es la que veis siempre. Y vamos a la última. Este es el último que os tengo que enseñar. Que ahora me acerco para que la veáis. Pero quería que vierais una vista previa. Esto de aquí y allí arriba. Empezando por este de aquí. Os digo que está la gran parte dedicado a Inyo Asano. Y las obras que son así como más altas. Y no me caben en otros lados. Y los artbooks. Y aquí tengo pues una taza. Con todos los marca páginas. Que he ido recolectando. Que como veis tengo el de Yona. Tengo los de Insolidia After School. Tengo Spy Family. Tengo los de Nuestra Salvaje Juventud. Y Online April. Básicamente hay un montón. Y aquí detrás como dije tengo obras de Inyo Asano. Arriba del todo tengo El diario de un mangaka. Que es esta novela. Que nos trajo Milky. En la que pues el autor nos cuenta su día a día. Debajo tengo La chica orilla del mar. Que son dos tomos. De mi primera obra de Inyo Asano. La que hizo que me volviera loquilla por él. Debajo tengo El fin del mundo y antes del amanecer. Tomo único del autor. Y debajo El barrio de la luz. Que también es un tomo único. Ambos son de historias cortas. Lo que El barrio de la luz es todo en un mismo lugar. Debajo tengo los tres primeros tomos de Des, Des, Demons, The Destruction. Que a ver si este año por fin me los leo. Porque el primero lo tengo desde que salí. Y aún no lo he leído. Vale. Muy mal por mi parte. Que Inyo Asano sea mi mangaka favorito y no lo tenga leído. Pero lo peor viene debajo. Y es que tengo del 1 al 8. De Buenas noches Pum Pum. De Inyo Asano. No la tengo terminada. Y leído solo tengo los tres primeros. Muy mal. Muy mal, Lani. Esto es un despropósito por tu parte. Que este sea tu auto favorito y no lo tengas terminado. Pero es que Buenas noches Pum Pum. Me estaba abusando muchísimo. Pero los que lo habéis leído lo sabéis. Es súper deprimente y cuesta ponerse con Pum Pum. Pero de este año no pasa. ¿Vale? De este año no pasa. Bueno, aquí tengo como veis un mini caballete que me regaló mi mejor amiga. Con el dibujito de la llave de Sakura. De una de ellas. Una foto antigua de mi mejor amiga. La princesa Bultus que también me la hizo ella. Y justo detrás nuestra. Los voy a quitar. Tengo mi manga favorito. ¿Vale? Que es Solanin. De Inyo Asano. Es la primera edición que sacó Norma. Esta edición Kansenban de tomo doble. Maravillosa. Y está aquí presidiendo los tomos del mangaka. Antes tenía más espacio y se veía mejor. Pero bueno. Aquí está. Al lado tengo Nijigahara Holograph. De Inyo Asano. En la edición especial que venía con un cofre. Esta solamente se conseguía la primera edición de todas. Y bueno. Es una edición especial que viene con cofre, portadas. Tiene tres sobrecubiertas. Tenía marca páginas. Tiene de todo. ¿Vale? Al lado tengo Héroes. De Inyo Asano. Es de las últimas obras que sacó el autor. Y es una maravilla. De verdad. Una de las mejores lecturas del año pasado. Al lado de Reiraku. Tomo único. Donde nos cuenta la vida de un mangaka un poco perturbado. Bueno. Aquí al lado tengo a Jimin de BTS. Este acrílico. Esta foto de Jimin. Que veis. Tiene un acetato. Que es lo que él está escribiendo. Que es del Season Gritin de 2020. Seguimos con Inyo Asano. Con Un Mundo Maravilloso. Tomo único. De recopilatorio de historias. Y al lado la antología de Inyo Asano. Que este tampoco lo tengo leído. Al lado tengo los cinco tomos que conforman la serie de Metamorfosis BL. De Kaori Sunutani. Una obra ultra maravillosa. De una señora mayor. Y una joven. Que se descubren que les canta las dos. El mundo del BL. Y comienzan una amistad entre ellas. Está terminada. Es maravillosa. Y tenéis que leerla. Al lado tengo el quest. De Ayumi. Tomo único. De... O algo es esto. El fanbook de Jona. Princesa del Amanecer. Y al lado tengo varios artbooks. El primero es el de Given. Que tenéis un vídeo en el canal. Onde os enseño todo el contenido de este artbook. Porque es precioso. Maravilloso. Al lado tengo uno pequeñito. Que venía con el tomo 23 de Jona. Que es de ilustraciones. Que también es preciosísimo. Obviamente el de Iyo Sagisaka. Que es de las obras de Aoha Wright y Strobe Edge. Creo que ha sacado uno nuevo. En el que también salen las nuevas obras. Y me encantaría que lo trajeran. Porque es otra maravilla. El uno de Cardcaptor Sakura. Que este... Creo que la portada está en otro lado. Sí. Que Llanar lo hizo con la edición española. ¿Vale? Con el formato español. Y bueno. Tengo el uno. Son tres. Pero solamente me conseguí el uno. Es que más me costó tres euros. O algo así. En su momento. Así que es normal. Y este es el último. Y es súper rápido. Porque son casi todo obras completas. ¿Vale? La primera es Aoha Wright. Los trece tomos que conforman la obra de Iyo Sagisaka. Esta es mi obra favorita de la autora. Y me encantaría tenerla al lado de Amar y Ser Amado. Dejar y Ser Dejado y Strobe Edge. Pero es que los boxes ocupan mucho. Y es mejor tenerlos aquí arriba. Al lado tengo El monstruo de al lado de Robico. También obra terminada de trece tomos. Al lado tengo Orange de Ichigo Takano. Como veis aquí están los cinco primeros tomos. Y el tomo seis lo tengo el pobrecito allí solitario. Y al lado los veintisiete tomos de Yona en sus tres boxes correspondientes. Porque pues los que os dije del veintiocho al treinta y tres todavía no tienen una cajita, un boxel. Por lo que aquí ya están estos. Por último, Last Game. Los once tomos que conforman la serie. Una obra maravillosísima que tenéis que dar una oportunidad. No os puedo no enseñar esto de aquí. Y es que aquí tengo la figura de Trafalgarlo. Con la ropa de Wano. Maravilloso. Espectacular. Que pues no me cabe en otro sitio. Entonces lo he puesto aquí arriba. Y al lado obviamente mi maravillosísimo Shikamaru Nara. Con pues todas las sombras y demás. Y ya está. Este ha sido el recorrido por mi estantería 2022. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre os recuerdo que aquí debajo tenéis todos y cada uno de los links de las reseñas. Primeras impresiones e impresiones que he hecho de los mangas que tenéis aquí. Si os ha gustado este vídeo dale like. Y déjame en los comentarios cuál es el manga que más os ha llamado la atención. Si tenéis alguno de los que yo tengo en mi estantería. O incluso podéis recomendarme alguno. Suscribíos para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo. Y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto. Y se desplique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y recordar que todos los días nos vemos en redes sociales. Donde hay nuevo contenido de manga, anime y mucho fangirreo. Y nosotros nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo. ¡Añón!